Estuvimos estos últimos tres días vendiendo el departamento del Atlántico en Cali, Medellín y Bogotá en una caravana para contarles a todo el país todas las cosas buenas y lindas que tiene este departamento que mostrar desde el punto de vista turístico. Fue espectacular, más de 170 operadores turísticos vieron en vivo y en directo toda la oferta turística de nuestro departamento y estoy seguro que muchas más personas vendrán a este departamento a generar mucho más desarrollo y oportunidades para más personas del departamento del Atlántico.